En la cerveza, loco! Hijo de su chingada madre, en la cerveza, loco! Se quebró! Relájate, pues! Hijo de su chingada madre, en la cerveza! Relájate, ahorita vamos por más, loco! Relájate, cálmate! Una cerveza, nomás! Ay, en la cerveza, hijo de su chingada madre! Ahorita vamos por más! Carnal, mira! Tengo para que te relajes! Ay, loco! Ahorita vamos por más! Esta madre si sirve! Para que vean, que uno siempre tiene que traer un spinner en la bolsa! Bien, bien!